Rusia comenzó hoy su intervención militar en Siria, algo que despertó dudas entre las potencias occidentales sobre las intenciones del Kremlin, pero que aseguraron estar dispuestas a cooperar si el fin es, realmente, acabar con el Estado Islámico. Si las recientes acciones de Rusia representan un compromiso genuino para derrotar al Estado Islámico, entonces les damos la bienvenida. Estados Unidos aseguró está dispuesto a discutir con Rusia los detalles de las operaciones militares, el objetivo garantizar que no entran en conflicto con las que realiza desde hace meses la coalición liderada por el país norteamericano. Kerry ya avisó hoy de que sería muy preocupante que Rusia atacará zonas en las que no operan los yihadistas y que ello pondría en duda las verdaderas intenciones de Moscú. Por su parte, el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, defendió la intervención de su país contra los yihadistas y animó al resto de la comunidad internacional a coordinar esfuerzos. Tanto Rusia como Estados Unidos mostraron su disposición para establecer comunicaciones, un intento por asegurar el éxito de la operación en una Siria que es, desde hace cuatro años, escenario de un conflicto que ha causado ya más de 240.000 muertos.